Inicio, reconociendo que pareciera que la suerte está echada en este tema en el que tanto costó llegar a este punto y está bien. En la intervención que tuve hace ya algunas semanas, les decía que para nosotros, más allá de ganar o perder una votación, lo más importante es ser consecuentes con nuestros principios. Este tema de la defensoría se las trae. La defensoría de los habitantes inició siendo una defensoría que defendía a todos. Al menos eso era el modelo al que le apostaba Costa Rica y el modelo que todos esperaríamos actualmente de un defensor o defensora de los habitantes. Es lo que Costa Rica espera, lo que nosotros también esperaremos más aún o incluso cuando nosotros necesariamente no vayamos a votar por la persona que va a ganar esta tarde en esta votación. ¿Qué espera Costa Rica? Un defensor o defensora que defienda a la gente pobre de las costas, de Limón, de Punta Arenas, de Guanacaste, la zona norte, la zona sur, en las situaciones de violencia que se encuentra, por ejemplo, la zona sur de San José y también algunas de las zonas que acabo de mencionar, que se ocupe de los temas trascendentales que ocupan a todos los habitantes y no solamente a algunos grupos ideológicos. Se necesita un defensor de los habitantes, no un defensor de partidos políticos ni un defensor de agendas ideológicas. Se necesita un defensor de los habitantes, no un defensor del sindicato de la defensoría. Esta votación es muy importante porque pone sobre la mesa un tema en el que ya muchos ciudadanos han venido insistiendo. ¿Qué sucede hoy en la defensoría? Una defensoría tomada y perpetrada por gente lamentablemente destructiva. Algunos de ellos han sido militantes del PAC o casados férreamente con ideologías de izquierda y con ideologías progresistas. Por eso es muy importante seguir discutiendo sobre este tema y que, por supuesto, estemos al tanto de lo que vaya a ser el próximo defensor o defensora de los habitantes. Muchas de estas personas que mencionaba están nombradas en direcciones, en jefaturas de la institución, desde donde han hecho uso de sus puestos para obstaculizar avances a favor del pueblo y para impulsar agendas antivalores. Lo hemos señalado, esto no es nuevo para nadie, que pensamos así. Gente que obstaculizó a más no poder la gestión de la exdefensora Catalina Crespo. Para que la defensoría retome la ruta de los objetivos para los cuales fue creada, es necesaria una reestructuración interna, una limpieza. Por eso el tema no acaba aquí, porque hay un proyecto de ley en la Comisión de Gobierno y Administración, donde, por ejemplo, uno de los temas que se discute es el de el exceso de direcciones, 16 direcciones, de las cuales doña Catalina congeló algunas de ellas, congeló otras plazas importantes también, y eso le costó la persecución que les acabo de mencionar. Por eso nosotros hemos valorado positivamente la labor de doña Catalina, porque se enfrentó a grupos que, por supuesto, estaban alineados a ciertas ideologías, como decía, y estaban contentos con las personas que habían pasado por la defensoría en el pasado, porque eran de esa misma ideología. La defensoría requiere ser liderada por una persona con carácter, con determinación, con objetividad necesaria para actuar por el bien de la institución y de la población a la que se debe. Como decía, el tema de las direcciones, el tema del impulso de agendas ideológicas y políticas. La defensoría se ha convertido en una fiesta de puestos carísima, y sabemos que hay intereses, lo mencionaba mi compañero Pablo Zibaja, intereses de llenar plazas vacantes que han estado congeladas, llenarlas con personas afines a partidos políticos y agendas ideológicas. No nos dejaremos de preguntar qué de quien quede, qué pasará con esas plazas, y seguiremos atentos a lo que suceda con esas plazas. No se acaba acá el tema de la defensoría. Como decía, a Catalina Crespo le costó persecución, ataques, cualquier cantidad de movimientos en su contra el haber congelado estas plazas y el no haberse alineado a ideologías que hoy nuestros visitantes aplauden, como la ideología a favor del aborto. No quiso firmar un documento que estuvo siendo presionada por Catia Rodríguez, que en algún momento fue impulsada por los partidos políticos, o por varios partidos políticos acá presentes. Y como decía también nuestro compañero Pablo Zibaja, incrementó el trámite de denuncias en la defensoría de los habitantes de 26 mil al año a 34 mil al año. Como que eso no le gusta a algunos, como que algunos están muy tranquilos con la comodidad de no hacer nada o hacer muy poco. El defensor de los habitantes debe ser alguien que tenga idoneidad del cargo, independencia partidaria, y tener como meta trabajar a favor de los derechos humanos de todas las personas sin distinguir, incluyendo a los no nacidos. El defensor debe ser alguien que defienda el derecho humano más elemental, el derecho a la vida. Por eso, cuando recibimos llamadas en estos días, y voy a ser muy franco en esto, donde se nos hablaba de la candidata que hoy han manifestado el apoyo, Liberación Nacional y el Frente Amplio, la diputada, perdón, la candidata Angie Cruchan, se nos decía, deberían votar por ella, porque es provida. Yo le contesté, usted cree, y en esto hay que ser honestos, si en algo el Frente Amplio es consecuente, es que ellos mantienen sus posiciones en cualquier tipo de votación. Yo le dije a esa persona, usted cree que si esta candidata fuera provida, como usted me lo está planteando, el Frente Amplio la apoyaría. Estoy seguro que no. De manera que nosotros, ante la duda, porque tampoco estoy diciendo que tenemos la certeza de que ella es o no es, o tiene una posición hacia alguno de los dos lados en este tema, pues preferimos mantenernos con la persona que en algún momento determinamos apoyar luego de que Erigulate perdiera posibilidades, y me refiero a don Mario Zamora. Si la FEUR y la FEUNA rechazan a un candidato a la Defensoría, lo vemos como una buena señal de que nosotros tenemos que seguir apoyando a ese candidato. Si la Nación le dedica una página completa a atacar a Mario Zamora, también lo vemos como una buena señal para seguirlo apoyando, porque ellos prefieren un defensor que utilice la institución para promover y hasta financiar sus agendas. Se necesita, compañeros y compañeras, un defensor que vuelva a ganar la confianza de los costarricenses en la Defensoría. Si al final esa persona será distinta a la que nosotros apoyemos, no importa. Igual estaremos pendientes e igual estoy seguro que encontraremos algunas causas comunes en las que podremos trabajar. Así que, que hoy suceda lo que tenga que suceder y que Dios nos bendiga.